Música Atletismo acá en el gimnasio municipal 3 con una cantidad aceptable de chicos y bueno, y enseñando, ¿no? Sí, sí, es la primera jornada de esto que se formó de correr, lanzar y saltar para que los chicos aprendan las instancias que tiene atletismo así que es la primera acá en el municipal 3 está un día fresco, frío, pensamos que no iban a venir muchos nenes pero bien, un número lindo, más de 20 nenes hay ¿Quiénes están trabajando juntos? Es un proyecto que se armó, que lo armó Hernán Martínez y tenemos a Mario Rodríguez y a José Chayle como profes y estoy yo también con ellos las chicas de comunitario nos están ayudando Bueno, ¿y cuál es la próxima jornada que se va a realizar esta actividad? ¿Y en dónde se va a realizar? Esta actividad la vamos a realizar dos veces al mes en diferentes barrios la próxima se hace el 15 de junio en el barrio Fracción 14 Bueno, y ahí también se convoca a todos chicos, ¿no? de todas las edades y no importa el género Sí, es abierto a todos los nenes que quieran venir, participar tratamos de que sean todos chicos del barrio para que sepan que es todo principiantes que a modo de juego todos llevan sus medallas todos van a tener medallas ahora al finalizar hacemos un compartir igual y tratamos de pasar por las escuelas a los lugares donde hay niños llevamos a todas publicidad Muchísimas gracias Imagino que contento, ¿no? porque difundir esta disciplina es bueno para todos Sí, bueno, buenas tardes Bueno, la verdad que contento por los niños que vinieron acá estamos con Daniela, Mario y bueno Patricia Maliqueo que nos vino a dar una mano y bueno, la verdad que muy contento porque bueno, estamos acá con los chicos enseñándoles más o menos lo que es la actividad haciendo juegos con las vallas salto en largo, improvisando ahí con el trampolín y bueno varias carreritas ahí de corta distancia y bueno, es la idea de andar moviéndonos por los barrios de acá a fin de año y bueno y terminar la última, digamos, edición en la pista de kilómetro 4, ¿no? Es algo que veníamos charlando con Hernán Martínez junto con el señor Otá de Macharaví y bueno, nos dieron la oportunidad esta de nosotros ya que somos atletas junto a Mario de enseñarle a los chicos, bueno, y incentivarlo para que se pongan las piles, bueno y empiecen a también hacer este lindo deporte, ¿no? Así que bueno, muy contento porque bueno es la primera edición esperamos que a poco, bueno, se vayan sumando los chicos a medida que vamos a ir moviéndonos por los barrios así que la verdad que es muy contento y agradecerle al Ente Deporte que nos da la oportunidad de nosotros de enseñar lo que sabemos, ¿no? Muchísimas gracias ¡Gracias!